Él también le puede tocar. César. 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 No, pues a mí mi partido, a mí me tiene que apoyar, porque... Pues yo voy a impugnar. De que voy a ser alcalde, voy a ser alcalde. Aunque lo hagas, el resultado no va a cambiar. Creo que lo mejor es que no hagas tanto ruido. Claro, ustedes prefieren apostar a que su hijito, pues, les va a perdonar todo, ¿no? Pues si nosotros nos salvamos, tú también. Así que deja que lo arreglemos a nuestra manera. No digas estupideces. A diferencia de ti, David, si es un santo. Y dudo mucho que esté dispuesto a encubrirlos. Vengo por Mari y por Pachita para acompañarlas al entierro de Rijo. Prefiero recordarlo como mi amigo y mi cómplice para andar con Mari. Tuviste mucha suerte con esa herida, Piero. Pero vale la pena. Pachita ya me dejó andar con Mari. La que me preocupa eres tú, Fer. Por favor, si las cosas se ponen feas, no te hagas la valiente con Octavio. Bueno, eso no te lo puedo prometer. Aunque no quiera, hoy pasó algo que me hizo ver que tengo que seguir adelante. O va a ser peor. ¿Qué? ¿De qué hablas? Si no busco el camino legal para desenmascarar a Octavio, César es capaz de matarlo a él y también a Ra... Tengo que seguir adelante con mi plan. A ver, yo lo único que te estoy pidiendo es que te cuides, por favor. Te aseguro que me voy a cuidar mucho y voy a pelear hasta el final. Pero de aquí no me voy hasta que las cosas salgan como yo quiero. Venía para decirte lo de Rigo y siento mucho que te hayas enterado así. Apenas me estaba dando ánimos para... Seguir adelante, ¿sabes? Sin claro. Llega Germán con que a Rigo lo matara. ¿Qué triunfo más triste de mí? Lo siento mucho, hermano, ¿eh? Pero mira, hay que seguir adelante a pesar de los engaños que sufrimos. ¿Tú también? ¿De qué hablas? No te dijo Germán que el hijo que espera a Isabela no es mío, sino de Rigo. No, a ver, Rafa, estás mal. ¿Cómo crees que Isabela no te haga algo así? No, lo hizo. La mujer misteriosa y prohibida que tanto nos contaba Rigo. Isabela, ¿no puedes creer? Andaba con ella desde que éramos novios o no sé, quizá mucho antes de eso. No, no, no sé qué decirte. No hay mucho que decir. Perdóname, pero... Estoy... Estoy tan enojado que... Que no voy a ir al entierro. Youseen. No, no. No. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, yo habría llegado muy lejos. La noblesa y la moda no sirven para pagar vestidos caros. Por eso a mi hijo me lo despreciaron como si fuera basura. Me dijo... Me dijo Germán que murió como un héroe defendiendo la hacienda. Sí, señorita. Murió por protegiendo a la gente por la que trabajó tantos años. No te preocupes. No te preocupes. Menú. Vamos al entierro. Aunque sea por hoy, déjame ser tu familia, ¿sí? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, ¿eh? ¿Sabes qué? Mejor déjame solo, ¿sí? Yo necesito pensar cómo voy a recuperar mi ganado. Justamente vengo a hablarte del asalto. Revisé toda la hacienda y no solamente se llevaron el ganado, también todos los embriones. Se llevaron los embriones. Sí. Se robaron los contenedores y también sus certificados. ¡Ey, no! ¿Te duele en las manos? Mari, Pachita, por favor, tómense la tarde libre. Gracias. Pero prefiero andar ocupada para no andar piense y piense. No, pues aparte el patrón se puede enojar más con eso de que prohibió que sus empleados fuéramos al entierro. Octavio sabe que yo les doy permiso. No se preocupen. Y por favor, Pachita, por lo menos descansa un rato. Ay, señora, fue horrible. Rigora, buena persona, señora. Sus amigos se querían despedir de él. Y pues es que, perdón, pero no es justo. Digo, ya sé que el Rigo traicionó a Rafa, pero... Pues fue por amor. Y además... No juzgues al patrón. Señora. Señora. Veo muy mal a Carmelo. Me preocupa harto. Carmelo. No sé ni qué decirle. Mi muchacho hubiera podido llegar muy lejos. Pero ese mal amor lo desvió del camino. El amor a veces no ciega, Carmelo. Pero si te sirve de consuelo, tu hijo ahora es un héroe para todos en el primor. Y ahora ya está descansando junto con su madre. No, 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 mi hijo, mire, es... Es un simple hormigueo nada más, ¿eh? Bueno, tienes que ver a un médico. ¿Un médico? Sí. No, mi hijo, soy tu padre. Yo nunca he visto a un médico. Yo soy fuerte como los toros, ¿eh? Hasta la loca de Juana, ¿cómo me dice? Ahí viene el... ¿Cómo me dice? El... El toro toscano. ¿No? Ya, quita esa cara, hombre. No, no, no. No te estés preocupando. Y no le... No, 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 no. No vayas a contarle este malestar a nadie, mi hijo. Ni mucho menos a Fernanda. ¿Qué raza si era mi mamá? Ni a Fernanda, ni a tu madre, ni a nadie, mi hijo. A nadie. Bueno, a ver, prométeme que vas a ir a ver al doctor. Es que sabes que estoy así por tantos problemas, mi hijo. ¿Tú sabes cuántos millones perdimos? Pa, yo lo sé y lo siento mucho. Pero estamos juntos en esto. Y aunque el robo fue, pues sí, significativo, nada vale lo que tu salud. Ya quiero tenerte muchos años más conmigo. Te quiero, pa. Y sí, discutimos, nos enojamos. Pero pues eres mi mayor ejemplo. Bueno, así que júrame que vas a ver al doctor. ¿Y además? Mira, ¿por qué no se van a ese viaje que...